La cantante y actriz Regina Orozco regresa al teatro de cabaret en El Vicio con los antojos de la reina. 50 canciones, 50 géneros musicales y 50 estados de ánimo compondrán la carta. Entonces dije, bueno, tengo antojo de hacer cabaret, tengo antojo de cantar las canciones de mis discos, tengo antojo de jugar otra vez aquí en el cabaret, tengo antojo de unos chilaquiles, tengo antojo de un pastel. El espectáculo musical incluye tres listas con 50 temas seleccionados de la discografía de Regina, 50 géneros musicales y los mismos estados de ánimo que el público puede combinar a placer. Yo quiero que Bésame mucho la cantes en reggaetón y en tus días. Entonces, ¿qué sucede con la letra y con esto? O sea, son tres puntos que tengo que improvisar y sale un espectáculo totalmente delirante y diferente. Entonces voy a hacer lo que se me antoje y lo que el público también se le antoje. En el espectáculo contará con la participación de la compositora Laura Murcia como telonera durante un fin de semana, al igual que de su sobrina Valeria Méndez y no descartó la posibilidad de incluir a su hija Sol. Desde el 10 de marzo, viernes y sábados, a las 10 de la noche, hasta el primero de abril, solo cuatro fines de semana. Con información e imágenes de Víctor Barbosa. Notimex.